A pesar del peligro que genera la presencia del vector del dengue y las muertes que se han registrado en la zona norte del país a causa de esta enfermedad, parece que la población de Nuevo Chimbote, Casma y Guarmey no es consciente de ello, pues según el director de la Red de Salud Pacífico Sur, el 40% impide el ingreso del personal para que realice labores de abatización y fumigación en sus viviendas. Stalin Romero Jara indicó que si bien es cierto no se ha detectado casos de dengue en la jurisdicción de la red, el riesgo existe por la presencia del vector. Por su parte, el jefe de la Unidad de Salud de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Germán Puente Arroyo indicó que el problema se agrava debido a que hay predios que no son habitados por sus propietarios. Ese es un obstáculo grande que vamos a tener en este problema de abatización y de fumigación. Generalmente el tráfico de tierras es un gran problema a nivel de toda la periferia. Hay cuadras enteras, manzanas enteras que esparan con las puertas cerradas. En ese sentido, indicó que la comuna sureña viene trabajando un proyecto de ordenanza que obliga a los vecinos a dar facilidades para que realicen los trabajos de prevención en sus casas. Me mando con prioridad, sobre todo, digamos, porque ya había informado el doctor de que hay ciertas personas que no quieren abrir sus domicilios, lo que permite que eso tenga una radioinjeción de cuatro o cinco cuadras a la redonda. De nada valdría fumigar todos los vecinos cuando hay uno que está obstaculizando el éxito. Entonces para ese vecino hay una ordenanza y se tomará las acciones que tengan ellas mismas para que le den la respectiva sanción. Finalmente informó que este jueves lanzará una campaña agresiva de abatización y fumigación en toda la jurisdicción del Sanda. Además, señalaron que como parte de esta campaña instalarán una carpa de vigilancia en el terminal terrestre a fin de detectar a las personas con síntomas sospechosos que vienen de ciudades del norte del país.